Música Esta es nuestra imagen del día En estado de máxima alerta deben estar las oficinas de atención y prevención de desastres ante la crudeza con la que se anuncia la llegada del fenómeno de la niña y que eventualmente pudieran poner en riesgo la vida de muchos ciudadanos en la región Caribe colombiana El primer aviso fue la luz que dejó cuatro personas desaparecidas en Cantagallo Bolívar y las fuertes lluvias que provocaron emergencias en la capital del Atlántico y en Sucre Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad, gracias por elegirnos Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co En Facebook estamos como las noticias de Telecaribe 630 y en Twitter como arroba las noticias 630 Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia Policía desmanté la banda de exorcionistas Los Carretilleros Capturados nueve miembros de esa organización que según la policía estaban al servicio de la banda criminal de Los Costeños Nuevo crimen contra la mujer En San Puez, sicarios dieron muerte a una joven que trabajaba en una tienda Nuevo golpe a las estructuras del narcotráfico en la costa Policía antinarcóticos Incauta media tonelada de cocaína en Cartagena Con estas ya son 14 las toneladas incautadas en la capital de Bolívar Ideán pronostica tormentas eléctricas y fuertes lluvias durante fin de semana en la región Caribe El fenómeno de la niña se sintió en toda la región Emergencias en el Atlántico, Bolívar y Sucre Oficinas de Prevención y Atención a Desastres alistan planes de contingencia por llegada del fenómeno de la niña Y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol aseguró que Barranquilla es y seguirá siendo la casa de la selección Ya nos vemos Y con gran éxito se lleva a cabo en Barranquilla, el Caribe somos todos Así que espérame con todos los detalles como siempre al final de la emisión Ya nos vemos Muchísima atención, nueve personas, entre ellos un menor de edad Fueron capturados por el gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla Que según denuncias estarían extorsionando a comerciantes de Barranquillita En el video se observa el momento en el que el extorsionista, el hombre de gorra, camisa estampada y bermuda naranja Recibe de manos de sus víctimas, propietarios de un parqueadero en el mercado de Barranquilla La suma de 500 mil pesos, producto de una extorsión La transacción logra ejecutarse, pero en segundos, hombres del gaula de la Policía la frustran En este otro video, grabado en un granero, también en el mercado de Barranquilla Quedó registrada la captura de otro delincuente de esa organización denominada Los Carretilleros Estamos hablando de nueve personas capturadas por el delito de extorsión agravada Pertenecientes a la estructura criminal de Los Costeños Según informes de la Policía, esa estructura, semanalmente, realizaba los cobros de las extorsiones A diferentes comerciantes y propietarios de graneros y parqueaderos en el mercado de Barranquillita Entre los 500 mil pesos y los 2 millones, de tal manera que en este momento, en el día de ayer Tenían previsto el pago por casi 14 millones de pesos Con este nuevo golpe a las estructuras dedicadas a la extorsión Ya son en total 164 las capturas de extorsionistas Que integraban seis organizaciones que sembraban el terror en el suroriente, suroccidente y el centro de Barranquilla Sicarios en motocicleta asesinaron en el interior de una tienda a una empleada del negocio El hecho ocurrió en San Puez Sucre Este año, 12 mujeres han sido asesinadas en diferentes circunstancias en este departamento En Hechos Confuso fue asesinada de un tiro en el corazón de Iris del Carmen Primera Contreras de 31 años Según testigos, el pistolero se acercó a un establecimiento comercial del municipio de San Puez Donde elaboraba la mujer y sin mediar palabras le disparó La policía no se ha referido a este nuevo hecho Pero las noticias conoció que se manejan varias hipótesis Al parecer el sicario llegó al sitio para cometer un atraco También se conoció extraoficialmente que el crimen sería por retaliaciones al no pago de extorsiones Por parte de los propietarios del negocio Esta semana en Sucre dos mujeres han sido asesinadas Para un total de 12 feminicidios en lo que va del 2016 Tres registrados en Cincelejo, dos en Caimito Y en San Puez, Corozal, Ovejas, Los Palmitos, Toluma, Jagual y San Marcos Un homicidio por cada municipio Entre las víctimas hay dos menores de edad Jorge Romero Montiel, Las Noticias Un compromiso con la verdad La policía antinarcótico se incautó más de media tonelada de cocaína de alta pureza En el puerto de Cartagena Y en otro operativo capturó a tres integrantes del Clan del Golfo Que venían distribuyendo drogas y extorsionando en el sur de Bolívar El alcaloide que tenía como destino los mercados internacionales Fue incautado en dos modalidades Una parte estaba camuflada en un cargamento de papel recubierto con plomo Y la otra de manera líquida en envases tetrapac La droga encontrada en el puerto de Cartagena Pertenecería al Clan del Golfo Que delinque en el Valle del Cauca Pero esta había salido desde Bogotá Gracias al fortalecimiento que hemos hecho De los controles de diferentes puertos Y la suspicacia de nuestros investigadores Nos logramos percatar del alijo que había al interior del cargamento Otro golpe a esta organización criminal Lo constituye hoy la captura de tres de sus hombres Encargados de comercializar droga en el sur de Bolívar Y cobrar extorsiones a ganaderos y comerciantes De esa zona del departamento Estarían vinculados a casos de extorsión A homicidios E igualmente a reclutamiento En lo que va a corrido del año Antirarcóticos y la policía metropolitana de Cartagena Han incautado al Clan del Golfo Cerca de 30 toneladas de cocaína Y se han capturado a 17 de sus cabecillas JJ Verbel Las noticias Un compromiso con la verdad Y ya llegaron nuevos productos El cumpleaños Home Center ¿Qué esperas? Ven ya y únete a esta gran celebración Cumpleaños Home Center Una fiesta de productos a superprecios En cantidades limitadas Te esperamos El Caribe colombiano ha experimentado 48 horas de tormentas eléctricas Y fuertes lluvias El Atlántico, Sucre y Bolívar Se sintió con más fuerza este fenómeno Ese video aficionado muestra Como este vehículo es arrasado Con sus ocupantes En el arroyo del country En la calle 76 Con carrera 53 Los ocupantes fueron rescatados Por uniformados de la policía metropolitana Desde las 2 de la mañana de hoy Una tormenta eléctrica provocó daños En Barranquilla y todo el área Árboles caídos Emergencias, furarroyos Y en los corregimientos de Juanmín Y la playa Varias viviendas se anegaron Igual que en el municipio de Puerto Colombia El fluido eléctrico También colapsó en varios barrios El manantial, Paraíso, Don Bosco La central, La playa Y Villa Campestre Solo 48 horas han pasado Desde que un rayo acabara con la vida De un hombre en Tubará Atlántico Pero en toda la región Caribe También hubo emergencias En Sucre, 11 municipios Están en riesgo de inundación Ya que los niveles de los ríos San Jorge y Cauca Han aumentado su caudal Las lluvias caídas en las últimas horas En el Golfo de Morrosquillo Provocaron el desbordamiento del arroyo Amanzahuapo Dejando damnificados a 1.320 personas Y así está Coveñas 280 casas afectadas Es el reporte de la Secretaría de Gobierno Nos encontramos pues ya Realizando entregas de algunas ayudas Para mitigar la situación que se presenta En los diferentes municipios Del departamento de Sucre A través de la unidad departamental De gestión de riesgo Y así lo vivió Cartagena Nos hemos dormido Nos hemos dormido Toda la noche despierto Porque ah Y tuvimos que poner plástico Y de todo para ampararnos siempre En vela Hoy arreglando los techos Y rogando para que no llueva Con la misma intensidad Casas inundadas Destechadas Y hay quienes lo perdieron todo Tuvimos que dormir sin techo Mira esa casa toda destruida Si un niño que estaba chiquitico Ahí tuvieron que volar para otra casa Porque mira como quedó ese techo Todo No quedó ni uno En total fueron más de 1200 Las casas afectadas En toda la región Caribe Y más de 60 Los barrios inundados En los municipios de la costa Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso con la verdad Y sobre la tragedia Ocurrida la semana pasada En Cantagallo Bolívar En la que una luz de tierra Sepultó a cuatro personas Que se reportaron como desaparecidas Luego del siniestro Los organismos de socorro De este departamento Reportan que ya fueron encontrados Tres de los cuatro cuerpos Desaparecidos Tenemos más información Aquí en las noticias Ante las altas probabilidades Del fenómeno de la niña En el país Aquí les contamos De qué se trata Y la incidencia Que tendría En la región Caribe Las probabilidades De ocurrencia Del fenómeno de la niña En Colombia Anunciadas por el IDEAM Permanecen en el 60% Muy por encima De lo normal Ante este panorama Consultamos con un especialista Sobre este fenómeno Que estará a punto De vivir el país Tiene un espacio De impacto Bastante amplio En la zona ecuatoriana Y tiene dos elementos Está basado principalmente En unos cambios De temperatura En la zona superficial De la zona pacífica Y en su recorrido El primer continente Que encuentra Es el americano Para el experto La región Caribe Es una de las zonas Más vulnerables Donde se presenta Con mayor intensidad Este fenómeno Este fenómeno De la niña Que lo vivimos nosotros En el 2010 No es el único Que ha presentado Ese pico Digamos Un pico tan grande En términos De la generalidad Pero si es el que Ha tenido la intensidad Mayor Y produjo los estragos Que hoy tenemos acá Asimismo reiteró Que en este momento No se puede advertir Que el fenómeno Pueda tener la misma Intensidad de la niña Del 2010 Pero es importante Que todo el país Se prepare Especialmente La región Caribe Y tener activos Los planes de contingencia Asociados a la prevención De estos eventos Y inicio por las noticias Un compromiso Con la verdad El huracán Hermin Convertido En una tormenta tropical Y que azota El estado de la Florida En Estados Unidos Ha sido la causa De las tormentas En la costa norte Colombiana Que ya cobra Una vida En la Florida Y otra Aquí en el departamento Del Atlántico Diez años invictos Ha pasado El estado de la Florida En los Estados Unidos Sin huracanes Sin embargo El huracán Hermin Tocó tierra Y ya cobró La vida de un hombre En ese estado Lo que fue La depresión tropical Número 9 del año Se fortaleció En las aguas Del Golfo de México Y se convirtió En la tormenta tropical Hermin La Florida Se ha visto amenazada 51 condados Fueron declarados En estado de emergencia Las escuelas Y oficinas públicas Están cerradas Por su parte El Centro Nacional De Huracanes De Miami Ha reportado Que los vientos Han alcanzado Las 85 millas Por hora Mientras que En las últimas horas El Centro Nacional De Huracanes Se explicó Que aunque Hermin Perdió fuerzas Espera un fuerte oleaje Y lluvias torrenciales Capaces de provocar Inundaciones En poblaciones costeras Por su parte El Caribe colombiano Sufre las consecuencias El coletazo De Hermin Ha desatado Fuertes tormentas Eléctricas Acompañadas De fuertes lluvias Según el pronóstico Del IDEAM En la costa norte Colombiana Persistirán Las tormentas Eléctricas En las próximas 48 horas Habrá densa nubosidad Durante el fin de semana Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso Con la verdad A propósito De este tema Las lluvias Cada vez se hacen Más frecuentes Y tal como Lo había anunciado Del IDEAM En días anteriores Las autoridades Del departamento Del Atlántico Alista su plan De contingencia Para enfrentar Este fenómeno Ante la llegada Del fenómeno De la niña La oficina De gestión De riesgos Y desastres Del departamento Del Atlántico Señaló Que han venido Ejecutando Varias acciones De contingencia Principalmente Como la limpieza De arroyos Para evitar Posibles desbordamientos Con Magdalena Viene ejecutando Algunas acciones Está limpiando Unos caños En la altura De Sabana Grande Del cual Pues también Se desprenden Aguas Del río Magdalena Que permiten Bajar El nivel De cota De desbordamiento Vienen realizando Un dique De contención En el corregimiento De Puerto Giraldo Y también En el municipio De Suán Con recursos De regalía Asimismo El funcionario Aseguró Que el plan De contingencia Del departamento Estará articulado Con los diferentes Organismos Como la Cruz Roja Y defensa civil Contamos con nuestro Personal de líder Voluntario De los cuales Hay 1300 Debidamente registrados La Cruz Roja Del Atlántico Ya se encuentra A disposición Y esperemos Que no suceda Ningún tipo De emergencia Pero estamos Preparados Para atenderla Los planes De contingencia En el Atlántico Serán presentados En los próximos días Ante el Consejo Departamental De gestión De riesgo Y en Exoporo Las noticias Un compromiso Con la verdad En el cumpleaños De Home Center Estamos celebrando La llegada De nuevos productos A precios Que te alcanzan Para más ¿Qué esperas? Ven ya Esta gran celebración Son cantidades limitadas Te esperamos En el cumpleaños Home Center Y ante la serie De casos De homicidios En los que las víctimas Han sido mujeres Nuestra politóloga Sandra Pérez Analiza la ola De violencia Contra la mujer En la región Caribe Buenas noches Es innegable Que la violencia De género Se ha multiplicado Tras más de medio siglo De conflicto armado Entre el gobierno Y la FARC Periodo En el que el cuerpo De la mujer Se convirtió En un botín de guerra Sin embargo En Colombia Todavía existe Una enorme tolerancia social A la violencia Contra la mujer Según medicina legal Cada 13 minutos Una mujer es víctima De algún tipo de agresión En el 2015 1007 mujeres Fueron asesinadas Para combatir La violencia de género Hace falta comprender Que este no es un solo hecho Relacionado con la pobreza Y que sus causas Obedecen a fenómenos Enmarcados En una permisividad Ancestral Es tiempo De exigir La ejecución Y la aplicación De normas Diseñadas Para fomentar Para fomentar El rechazo Hacia las distintas Formas de violencia Contra las mujeres Es imperativo Que la aplicación De la ley Conducente A la protección De la mujer Deje de ser Letra muerta Y se aplique Efectivamente Para reducir Estos lamentables índices Hasta entonces Y por explotación Ilícita De minería Fueron capturadas 11 personas Cuando cumplían Esta labor En la zona bananera En el departamento Del Magdalena También se decomisó Una maquinaria E insumo En operación Conjunto Las autoridades Desarticularon La banda delincuencial Oro Azul Al capturar A sus 11 integrantes Dedicados a la explotación De minería ilegal En Tucurinca Jurisdición De la zona bananera Las autoridades Sorprendieron A los capturados Cuando trabajaban En la explotación Ilícita del terreno Hallando en el lugar Elementos como Retroexcavadora Una máquina Clasificadora De material Y varios elementos Para la sustración De minerales Los 11 capturados Fueron dejados En disposición De la Fiscalía En turno URI De fundación Para la audiencia De legalización De captura Kelly Romero Las noticias De Telecaribe Un compromiso Con la verdad Sintoniza en vivo Y en directo A través de www.lasnoticias.co Nuestro informativo De 6 a 6 y 30 pm De lunes a viernes Y también Puede sintonizarnos En vivo y en directo A través de nuestras cuentas En Facebook Y Twitter Somos los primeros En llevarle la información Regional No olvide www.lasnoticias.co La cita Es a las 6 pm Porque usted Necesita estar bien informado Nosotros le informamos bien Estás viendo Las noticias De Telecaribe 30 años de historias Déjate contagiar Por la balotomanía Y juega los 54 mil millones De baloto Y los 5 mil 500 millones De revancha Antes que otros Se los ganen Haz que pase Juega baloto revancha Cómpralo en los puntos vía Autoriza con juegos Estás viendo Las noticias De Telecaribe 30 años de historias Si buscas lo mejor Para tus reuniones empresariales Matrimonios Quinceañeros Fiestas infantiles Te tenemos el lugar indicado Con la mejor ubicación Excelentes instalaciones La mejor comida Y por supuesto La mejor atención Salón de eventos Quisqueya Carrera 48 Número 7544 Ahora Super Heroes Te regala El valor de tu giro Solo tienes que enviar O recibir un giro A través de Super Heroes Y convertirte En un feliz ganador Del valor de tu giro Pregunta por esta promoción En los puntos de venta Ganar Super Heroes ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes Aplica condiciones y restricciones Vigilado y controlado Mintic Barranquilla Congres Caribe Crece en construcción Y ahora Con nuestro revolucionario producto Tolete Gran Formato No necesita revestirse Crece Caribe S.A. Texas Adoquines Ladrillos Accesorios Despachamos a toda la región Caribe Crece Caribe S.A. Calidad insuperable Reestrena tu hogar Yo Sigo la tradición y experiencia Seguimos siendo parte de tu hogar Somos Agencia Cule Carrera 53 76 41 En Olímpica siempre estamos comprometidos Con ofrecerte variedad y calidad en todo Olímpica Nos interesa que vivas mejor Siempre Oye me dio una fiebre el otro día Por causa de un mosquito pana No dejes alzar el vuelo a ese mosquito Mejor no tengas agua almacenada Porque ahí es donde el mosquito transmisor del dengue Zika y chikungunya nace Aguale la fiesta al mosquito Y protégete del Zika, del dengue y del chikungunya Secretaría de Salud Alcaldía de Barranquilla Gracias por estar aquí en un compromiso con la verdad El expresidente Gaviria hoy visitó la ciudad de Barranquilla En la campaña por el sí al plebiscito por la paz El partido liberal se comprometió a abanderar la pedagogía del postconflicto Y la socialización de los acuerdos firmados en La Habana La campaña por el sí al plebiscito ya comenzó en firme La bancada liberal inició la pedagogía en la ciudad de Barranquilla El gobernador Eduardo Verano de la Rosa apoyó la iniciativa Más importante es pedagogía Que la gente sepa exactamente de qué se trata La gente sepa los contenidos Han sido ya publicitados, han sido publicados Y de esa manera pues yo creo que es a lo que queremos avanzar En el recinto el expresidente Gaviria enfatizó la importancia De vincular a las universidades, colegios y padres de familia En la educación por la paz Y desde el partido liberal enviaron un mensaje A quienes se oponen a los acuerdos hechos en La Habana Decirle al presidente Pastrana que cuelgue los guayos Que ya él tuvo su momento, su espacio Y no se le dieron las cosas Pidieron al país votar a conciencia en el plebiscito Leer los acuerdos y no politizar el concepto de la paz Y la decisión del sí o del no Y esperan que en Barranquilla Sean más de 3.000 quienes voten por el sí Concientizando la frente a la responsabilidad de la historia que tenemos De salir a votar es por decir a la paz No tenemos mañana, no vamos a tener una segunda oportunidad Pilar Bustamante en las noticias Un compromiso con la verdad Y muchísima atención que Cartagena fue la ciudad Escogida por el gobierno nacional Para firmar la paz el próximo 26 de septiembre El anuncio lo hizo el presidente Santos En la clausura del Congreso Anual De la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio El mandatario aseguró que la firma de la paz Tiene como eje central a las víctimas Y por ello la decisión de realizarlo en la capital de Bolívar Uno de los departamentos más golpeados por la violencia En un acto solemne El periodista Junior Beltrán Rodríguez Corresponsal de las noticias de Telecaribe En el Magdalena y otras personalidades Fueron condecorados por la policía metropolitana En su cuarto aniversario de creación En una solemne ceremonia La policía metropolitana de Santa Marta Conmemoró cuatro años de su creación Con positivos resultados en reducción de criminalidad Sabemos que la gente espera de su policía muchísimo Y espero que realmente le sigamos aportando Y sigamos reduciendo esos índices de criminalidad Hoy en estos cuatro años yo creo que lo importante aquí es Resaltar a la capitana que tiene ese timón de ese barco En la forma como está enrumbando la policía También fueron condecorados comunicadores sociales Entre ellos el corresponsal de las noticias de Telecaribe Y gracias también por esa distinción que nos hace a los periodistas Que estamos comprometidos con hacer un seguimiento De cada una de las acciones heroicas Que hace la policía nacional Kelly Romero, las noticias de Telecaribe Un compromiso con la verdad Felicidades a nuestro compañero Junior Y Colombia ocupa el segundo lugar En Latinoamérica como el país Con mejor desempeño y capacidad para avanzar En la economía digital El estudio que se hizo en 34 países del mundo Fue revelado en Cartagena en el marco El estudio sobre el índice de vida digital Presentado por Telefónica muestra los retos de Colombia Frente a la economía digital Nuestro país ocupa el segundo lugar después de Chile Y el 14 entre 34 países del mundo Demuestra que el país está desarrollando De una manera consistente y equilibrada Desde el punto de vista de la opción de la vida digital Porque hay otros países que en el ranking Dan mejor o peor que Colombia Pero en cambio ves por detrás Que tienen un gran desequilibrio De alguno de los elementos De los elementos que conforman el ranking Según las directivas de Telefónica Estos positivos indicadores Que miden el progreso de la economía digital Se convierten en un reto más En este momento es generar El ecosistema de emprendimiento Es decir que los jóvenes realmente encuentren En este sector una posibilidad real de emprender Los indicadores de la vida digital Muestran ahora a Colombia como un país dotado De los factores necesarios Para avanzar en el desarrollo Del ecosistema digital local Y acelerar todavía más el crecimiento De su producto interno bruto A través de la digitalización JJ Verben Las noticias Un compromiso con la verdad La Universidad Libre Seccional Barranquilla Le sigue aportando a la paz Desde la academia Por eso en el día de hoy Se llevó a cabo la décima jornada internacional De derecho penal Encaminada a este importante proceso del país La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales De la Universidad Libre Seccional Barranquilla Llevó a cabo en el día de hoy La décima jornada internacional de derecho penal Encaminada a la paz La región Caribe En todos los aspectos que tienen que ver Con el desarrollo De paz De los temas de justicia transicional Temas de derecho penal internacional Esta jornada Contó con la participación De diferentes conferencistas internacionales Entre estos Cristian Goldfiel Un gran especialista en derecho penal Hoy pues el ámbito de justicia transicional Es un punto de reflexión En el cual pues las universidades Debemos comprometernos Y esto es un ejemplo de ello Asimismo los estudiantes Del programa de derecho Resaltaron la importancia Que tienen estos espacios En sus procesos de aprendizajes Estas actividades que realiza Pues la universidad Nos ilustran un poco más De todos estos procesos Que se están viviendo en nuestro país Que son de importancia De esta manera La Universidad Libre Seccional Barranquilla Aporta desde la academia A la construcción de la paz Y inicio por las noticias Un compromiso con la verdad Estás viendo Las noticias Dele Caribe Treinta años de historias Déjate contagiar por la balotomanía Y juega los cincuenta y cuatro mil millones de baloto Y los cinco mil quinientos millones de revancha Antes que otros se los ganen Haz que pase Juega baloto revancha Cómpralo en los puntos vía Autoriza con juegos Estás viendo Las noticias Dele Caribe Treinta años de historias Buenas noches Esta es la información deportiva El barranquillero Y presidente De la Federación Colombiana De Fútbol Ramón Yesurú Asegura Que no existe La posibilidad Que la sede De la selección Sea otra ciudad Distinta A Barranquilla Y afirmó Con vemencia Que todos son rumores Malintencionados Barranquilla cuenta Con el respaldo total De la Federación Colombiana De Fútbol Para seguir siendo La casa de la selección Durante las últimas horas Se ha especulado El posible cambio Debido al mal estado De la grama Del estadio metropolitano Pero el presidente De la entidad Ramón Yesurú Negó a las noticias Tal rumor Es lo más absurdo Y lo más increíble Que he oído No hay ningún cuestionamiento Para Barranquilla Barranquilla es Y seguirá siendo La sede de la selección No dejemos Que los rumores Irresponsables Sin fundamento Nos arropen Sin embargo Yesurún Admitió Que el único cuestionamiento Que ha existido Es precisamente Por las condiciones De la cancha El cuerpo técnico Ha pedido Que realmente Se arreglen eso Y ya hemos conversado Con el señor alcalde Con el señor secretario De deportes Y se han comprometido Que para los próximos partidos El canto Va a estar en otro estado Lo demás Es absoluta mentira Por su parte Juan Carlos Salamanca Gerente de Equiber Limitada Firma encargada Desde hace cuatro meses Del mantenimiento Del terreno De juego Del metro Asegura Que la grama Necesita ser Sometida A un proceso De areación Por el desgaste Natural del campo Y el poco descanso Que este tiene El tema de la dureza Del campo Pues se conlleva Varias situaciones Una es el tema Climático Venimos de una época De bastante Sequía En donde pues obviamente No se podía aplicar El agua En la manera Que se chuchera Segundo Obviamente El uso como tal Del campo Ha tenido bastante Intensidad Del campo Maldonado afirma Que están trabajando De forma paralela A los campeonatos Y espera que para octubre Las condiciones Haya mejorado Por lo pronto Barranquilla puede estar Tranquila Que la selección Se quede en casa Con dos bajas Importantes Viajó la selección Colombia A Manaos Para enfrentar a Brasil Teo Gutiérrez No se alcanzó A recuperar Y Daniel Torres Por la acumulación De tarjetas Amarillas Con las bajas De Teófilo Gutiérrez Y Daniel Torres La selección Colombia Viajó a Manaos Para preparar Su próximo reto Ante la siempre Difícil Brasil El delantero Barranquillero No se alcanza A recuperar De la contractura Muscular Que sufrió En el debut Con Rosario Central Y que lo dejó Al margen Del equipo En el juego Frente a Venezuela El cuerpo médico De la tricolor Indicó Que las evaluaciones Realizadas al jugador Arrojaron Que Teo No llegará En óptimas condiciones Al juego Del próximo martes Y por tal motivo Continuará su recuperación En el club Rosario Central Mientras que Daniel Torres Fue desvinculado Por acumulación De tarjetas amarillas Hola que tal amigos Y bienvenidos Como siempre A la mejor información Del entretenimiento Y la cultura Aquí en las noticias El gobernador Del estado mexicano De Chihuahua César Duarte Confirmó Que los restos De Juan Gabriel Astro de la música Descansarán En su casa En Ciudad Juárez Que será convertido En un museo Tal como lo consiguió El artista En vida Asimismo El mandatario Señaló Que se tiene Previso Realizar una misa En las afueras De la casa Del cantante Y el domingo Las cenizas Serán trazadas A Ciudad México Para el homenaje Que se realizará Por parte Del gobierno federal En el palacio En el palacio De bellas artes Pase en su tumba Por otra parte Con gran éxito Se lleva a cabo La iniciativa El Caribe Somos Todos El Caribe Somos Todos Es un espacio Para encontrarnos Escucharnos Divertirnos Y lo más importante Atrevernos a creer Que es posible Convertir a la región Caribe En un solo corazón Es una propuesta De decir Caribe somos todos No desde el Barranquillero El Samario El Cartagenero Sino desde toda la integralidad Que tiene nuestra región Caribe Con todos sus atributos Con todas sus bellezas Pero también reconociendo Que tenemos fallas Y que la idea Es mejorar y trabajar Por el cambio Y la transformación En ellas Y es que no importa De cualquier lugar Del país Seas o del mundo Si vives en la región Caribe colombiana Eres de los nuestros Porque el Caribe Somos Todos Más noticias Acerca el festival Cuna de Acordeones En Villanueva La Guajira Que este año Será en homenaje A Silvestre Dangón Hoy nos visitó Un joven talento Este año en el festival Vengo por primera vez No me importa Quien se meta Yo lo paro como es No me importa Quien se meta Yo lo paro como es Este es William José Camargo Pineda Una joven promesa De la música vallenata A su corta edad Y con su talento Representará En la categoría infantil A la Guajira En el festival Cuna de Acordeones En Villanueva Mi mamá Se ponía a ver Las transmisiones De los festivales Entonces obviamente Yo iba Atrás de ella Y yo agarraba Mi acordeón De juguete Y comenzaba A imitarlo Este año el festival Será en homenaje A Silvestre Dangón Y se realizará Del 15 al 18 de septiembre Un saludo ¡Suscríbete al canal!